En 2018, 2019, 2020, 2021, la empresa o el volumen de venta venimos creciendo alrededor de un 10% por año. Arrancamos con 60.000 cabezas, 58 en el 2018, y hoy, este año, si Dios quiere, vamos a estar vendiendo 75.000 cabezas, haciendo un poquito de futurología en función de la venta del primer trimestre. Yo creo que es un paso súper lento, pero muy gradual. La gente en la zona se viene afirmando en volúmenes de venta, en cantidad de hacienda, en calidad de hacienda. Venimos de terminar la semana pasada un remate que fue la fiesta provincial del Ternero, con casi 3.200 cabezas embretadas. Creo que tuvimos un remate hace 4 o 5 años atrás, con una seca muy grande, y que en marzo habíamos hecho un remate similar. Hacía mucho que no juntábamos más de 3.000 cabezas, con muy buenos valores. La verdad que fue un remate y se habló muchísimo en la semana. Te diré que todo el Ternero Liviano bueno anduvo casi todo arriba de los 400 pesos y hasta los 200 kilos. O sea, fue el máximo, tuvimos 4.80, mucho Ternero de 4.20, 4.30, 4.40. El remate de hoy acompañó un poquito esa tónica. Hoy había Ternero Mestizo muy bueno, lo que sí quizá un poquito más liviano que la semana pasada, por eso los valores de esto arriba de los 400 pesos. Y el Gordo también, bueno, se afirma un poquito en función de cómo cerró la semana pasada el mercado de Liniers. Vemos que se puede caer un poquito la oferta de Gordo, por lo tanto el precio del Gordo debería ir ajustándose cada vez más. Este fin de semana se vendió bastante bien, con respecto a la carne al mostrador. Hoy yo pensé que íbamos a vender un poquito más caro, pero bueno, estaba tranquilo ahí dentro de los 3.30, 3.35 el consumo liviano bueno, 3.38 alguna elección y después dentro de los 3.20, 3.30 fue la media del consumo entre 300 y 400 kilos. La vaca y los toros como siempre bastante firme, entre los 180, 190 la vaca y hasta 220 pesos. Y los toros entre los 200 y 240 pesos. Esos son un poco los valores de esa categoría, que viene bastante estable en los últimos 2 o 3 meses. ¿Podría darse un aumento de la carne en los próximos días? Mirá, va a ajustar un poquito la carne, porque estos precios que teníamos de 3.30, viene de una semana, o sea que esta semana la carne es muy probable que suba entre un 5 y un 10%, que es lo que subió un poquito el Gordo la semana pasada. El mercado de Liniers la semana pasada reflejó valores de hasta 350 pesos, inédito, en el último año, o sea fue un precio récord la semana pasada. Semana muy corta, semana que entró bastante poca hacienda en el mercado de Liniers, por eso por ahí los precios que se ven reflejados. Nosotros, te vuelvo a decir, pensábamos que hoy íbamos a vender entre los 3.40 bastante fácil, no fue así, pero bueno, la semana pasada el máximo fue 3.25, esta semana se vendió 10 pesos más caro, los precios tope por supuesto. Entonces, en lo que hace al consumo liviano, novillito, que duena hasta 350 kilos, o esa ternera por ahí que se ve en la carnicería, ternero, ternera, media de menos de 90 kilos, esa carne sin duda va a subir un poquito el precio, porque ajustó, te diré, 15, 20 pesos el kilo vivo en pie.